Humanos, compatriotas, esta es una muy buena noticia, al parecer quieren hacer tepache a Norma Piña, compas, hagan tepache, nada más nadie se lo beba, que pinche asco. Compatriotas, el asunto aquí es que hoy Arturo Saldívar, el expresidente de la Cámara de Pinches Mafiosos, que es el Poder Judicial, acaba de hacer una rueda de prensa y acaba de decir, compas, que va a promover juicio político contra la méndiga Norma Piña, que aquí entre nos yo sostengo que Norma Piña no existe. En realidad Norma Piña es creada por dos personas pequeñas, que vulgarmente se les dice enanos, Norma Piña son dos enanos, uno está encima del otro, la cabeza de Norma Piña es la última tecnología, compas, la que usa Hollywood, pero básicamente son dos personas, Norma Piña en realidad no existe, es un pinche experimento, lo último que crea el Pentágono, compas. Xochitl son tres, son tres personas pequeñas, tres enanos, por eso se ve más acá, pero menos listos, no es cierto, están igual de mensos todos. El asunto aquí, compas, es que ya Arturo Saldívar, que ustedes saben, no es tanto de mi devoción, se me hace medio menso ahí que anduviera presumiendo que es fan de Taylor Swift. Me da mucha risa que muchos lo aman y si es muy pro 4T y la chingada y es verdad, ha hecho buen trabajo, yo digo que pudo haber hecho más. El asunto aquí es que Arturo Saldívar, compas, acaba de decir que va a promover todo para hacerle juicio político a la méndiga piña fermentada, que alguien le avise a Norma Piña que está fermentada, compas. El hocico de Norma Piña, maldita sea, huele a cloaca de zoológico iraní. Que por cierto, un saludo al pueblo iraní que va a resistir el embate asqueroso de Israel. Compatriotas, el asunto aquí es que te voy a hablar de esto, para que dejes tu like, te voy a poner lo que dice Arturo Saldívar. Yo quería que cantara una de Taylor Swift, no quiso hacerlo, yo esperaba eso, es lo suyo. Compatriotas, ve dejando tu like, este sería el segundo video del día, el primero de que hablé. Noroña metió pinche denuncia para detener al pendejo gargajo de Ecuador, el presidente. Y ándale que mi AMLO le dio pulgada arriba, mi AMLO dijo que estaba en su derecho, de eso hablé en el video pasado. Chécalo, maldita sea. Por cierto, en los comentarios del video pasado, vi que alguien me dijo, puso en los comentarios, No manches, Maca, tomando de calor y con chaqueta de cuero. Hágame un favor, infelices, este, eh, y entérense de que las chaquetas de cuero no son tan calurosas, eh, si no estás en el sol. Si tienes una chaqueta de cuero, póngame atención, ese yo me autoalbureé. Si quieres una chaqueta de cuero, pero estar en el sol, pues sí te vas a asar como pinche tira de tocino. Pero si tienes chaqueta de cuero, me encanta mi chaqueta de cuero, la compré en un bazar hace como un mes. Este, pero si estás en el, en la sombrita, en tu casa, no te da tanto calor. Por ejemplo, ahorita estoy relax, estoy chido. Yo digo que dentro de unos 20 minutos, si no dejo de hablar, eh, eh, eso sí genera calor. Y yo creo que ya me va a empezar a dar calor. Pero mientras, compa, yo digo que estoy sirviendo, pinche look bien vergas, estoy rockstareando, maldita sea. No critican mi chamarra de cuero, aún no tenía calor. Aunque sí, compa, se hace calor, es verdad. Recuerda beber tu agüita. También recordemos que en estas épocas es cuando más nos da pinche diarrea. ¿Por qué? Porque el sol hace que se pudran los alimentos más rápido. De hecho, este, en los tiempos de calor, se aconseja que le subas a tu refrigerador, compa, porque enfría diferente el refrigerador ya con esas temperaturas. Este, pero muy importante, compa, los mariscos. Tengan mucho cuidado con el camarón, infelices, este, con los hostiones. Güey, hay gente que va para el hospital y hay gente que no la cuenta. Así que tengan cuidado con eso del calor. Beban su agua, chinga la madre, refrescos no. De hecho, les quiero compartir que yo ya dejé de tomar coquitas. ¿Cuánto tengo? Creo que como 18 horas, pero ya, ya dejé las coquitas. Compatriotas, ahora sí te voy a hablar del pinche tema, maldita sea, porque siento que te aburro. Espero no te aburra cuando hablo de cualquier otra cosa, porque compas, ya nomás me mudo, me cambio de casa. Yo quiero un 2, 3 meses y ahora sí le voy a echar las pilas para el podcast, porque la gente me pide podcast. Y yo sí quiero hacer un podcast, porque regularmente los videos, ¿qué? Pues hablo como pendejo 10, 20 minutos, 2, 3 veces en un día. Pero un podcast, compa, podría hablar 2, 3 horas. Más relajado de cualquier pendejada con alguien, con un invitado. Yo creo que mi podcast va a ser un berregasazo y una vez te lo estoy diciendo. Se ha escuchado que hay mucha gente que escucha ciertos podcasts que la chingada. Los podcasts más famosos en México es unos pendejos que se la pasan cotorreando de no sé qué chingados. Creo que uno se lo está cogiendo Susana Zabaleta. Y otro podcast muy escuchado es de una persona gay que invita morras abusadas sexualmente y cuentan su historia. O abusadas psicológicamente. O sea, algo que pues es muy feo, muy triste, pero pues según eso es bueno para que veamos cómo las mujeres sufren. Ellos son los podcasts más escuchados en México, compas. Uno que otro por ahí de fútbol. Uno que otro médico. Uno de cuentos o fantasmas. Compas, yo creo que ahí se puede que mi podcast sea de los más escuchados. Así que de una vez te voy diciendo mi podcast, este, próximamente, en unos dos, tres meses, este, ahora sí lo voy a hacer, compa chingado. Compas, maldita sea, qué pedo, esto es de último minuto, no tiene ni una hora. Aquí Juca Noticias dice, el exministro denunció las amenazas de Norma Piña. Al parecer, compas, esta maldita, este, Norma Piña amenazó a este Arturo Saldívar cuando andaban trabajando. Escuchemos, compatriotas, que esto es grave. Dice, el exministro denunció las amenazas de Norma Piña. Aseguró que durante una sesión del TEPEDADAT, algunos ministros denunciaron que estaban siendo presionados por la presidenta de la Suprema Corte de Puercos Asquerosos al servicio de los delincuentes para no pedir la renuncia de Reyes Rodríguez. Afirmó que los mensajes eran amenazantes e intimidatorios con un lenguaje poco adecuado. Obviamente con un lenguaje poco adecuado. Norma Piña no debería de tener esa, esa, esa vestimenta, no debería de estar ahí. Eh, la Suprema Corte de Justicia de los países, los que, los que tienen eso, porque hay unos que no. Este, tiene que ser la gente, compas, más pinche sabia, más preparada, más pinche intelectual. La Suprema Corte de Justicia de un país, debe de ser integrada, compas, por puro pinche genio, pura persona respetadísima. La Suprema Corte de Justicia. Y miren nuestra Suprema Corte de Justicia. Norma Piña es la presidenta, compas. Compas, cuando la morra se ve que es más pinche inútil, más cascajo, más títere, maldita sea, compas, que cascarón de huevo, compatriotas, para que veas de que, pues, el poder máximo de justicia, pues, era tomado por los ignorantes de derecha, por los empresarios, por los mismos de siempre. Por eso la pinche justicia no llega a México como debería de llegar. Según eso, los máximos y, este, impartidores de justicia, es puro pinche nalgas abiertas, compas, maldita sea, ya me encabrone. Compatriotas, te pongo lo que dice Arturo Saldívar. Escuchemos, deja tu like, suscríbete, puro humor negro, sin ofender a la comunidad. Para sustituir al magistrado Reyes Rodríguez, entonces, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, en una sesión de 7 de diciembre de 2023, sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, algunos magistrados y una magistrada hicieron saber que estaban siendo presionados para no provocar o propiciar la renuncia a la destitución de Reyes Rodríguez en la presidencia del Tribunal Electoral. Después, trascendió que estas reformas, que estas presiones venían precisamente de la ministra Norma Piña. Compatriotas, eso no se debe de hacer. ¿Cómo es posible que la presidenta le diga a los demás magistrados, eh, qué onda, no hagas esto? ¡Güey! ¡Eso no se hace de entrada! Es por eso que aquí Arturo Saldívar está anunciando que buscará juicio político contra Norma Piña. ¿Ustedes creen que proceda, compas? ¡Maldita sea! Igual es levantar tierra, es echarle tierra, eso es bueno, maldita sea, la gente se entera de esto y sus puercadas. Sigamos escuchando, deja tu like, te recuerdo, este es el segundo video, si dejas tu like, más gente verá este video, Maita Sea. O sea, una ignorantaza. La presidenta de nuestro Poder Judicial, compa, es una ignorantaza. O básicamente hace todo lo que le dicen sus jefes, que son los empresarios. Compatriotas, fíjense lo que estamos viendo. Eso habla mal, pésimo, asqueroso de un país. ¿Con qué razón tanto pinche delincuente libre? Pues el Poder Supremo, güey, permite que los empresarios no paguen impuestos. Compatriotas, por eso el presidente habla de un plan C. Hay que convencer a la gente de que vote por la 4T. Porque PRI, PAN, PRD mantienen a los asquerosos que no dejan que se imparda justicia como debe ser en nuestro territorio. El Poder Supremo, compa, hay que cambiarlo. Chingada madre que hacen también nuestro, hay que poner nuestro granito de arena. Si sabes de un imbécil que va a votar por el PRI o por el PAN, por la derecha, pues. Pues, maldita, hay que intentar decirles que pues están mal, chingado. Sigamos viendo, deja tu like. Para ello, el tema de la elección del presidente o presidenta del Tribunal Electoral. Y en esas estaban las cuestiones cuando afortunadamente cometió el error de enviar a uno de los magistrados unos mensajes por chat amenazantes, intimidatorios, pero además en un lenguaje poco adecuado para esa investidura. O sea, le dijo, pinche naca. Güey, eres presidente de la Suprema Corte y escribiste con falta de ortografía asquerosa. Escribiste una grosería. O sea, te mostraste infantil. ¿Quién redactó esto? O sea, por eso te digo, compas, tenemos a verdaderos burros en la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque así los empresarios quieren. Bien, la solución, votar todo por la 4T, maldita sea, chingado. Sigamos viendo, deja tu like. Me encantó que le dijeran, pinche nacota, la norma piña. Pinches muertos de hambre con dinero. Luego, luego se nota, cabrón, cuando tienen dinero e inteligencia. Se nota cuando tienen dinero e ignorancia. Se nota cuando no tienen dinero e ignorancia. Se nota luego, luego. Y Norma Piña tiene dinero, pero ignorante como pinche piedra. Sigamos viendo, deja tu like. Y ante el riesgo de que eso, por chat, amenazantes, intimidatorios, pero además en un lenguaje poco adecuado para esa investidura, y ante el riesgo de que esos chats fueran publicitados, la ministra Piña reculó, y entonces fue que los magistrados del Tribunal Electoral y magistradas pudieron elegir a la nueva presidenta del Tribunal Electoral. Pues lo que está diciendo este sujeto, fan de Taylor Swift, este, creo que podría propiciar una destitución de Norma Piña, porque, güey, la cabrona andaba ahí convenciendo a sus magistrados. No, compa, no debes de hacer eso, compatriotas. Es posible que hay caso, podría proceder. Yo tengo mis pinches dudas, pero igual este infeliz deberá de intentarlo, este, porque hasta ahorita lo hace. Es lo que les digo, muchos aman a Arturo Saldívar, pero a mí nunca me ha convencido. Nada más responde cuando lo atacan. Recordemos que Norma Piña, compas, empezó una cacería de brujas contra este sujeto. Ahí aceptó unas denuncias anónimas que para investigarlo. Y ahí es cuando este cabrón ya dice, ¿Saben qué? Hace cuatro meses pasó esto. ¿Por qué no lo hiciste en su momento, cobarde, fan de Taylor Swift? Qué bueno que es Pro 4T, Arturo Saldívar está en el equipo de Claudia Sheinbaum. Pero, compas, yo digo que es un pecho frío. Aunque en este momento no está mostrando frialdad en su pecho, está mostrando calor, ya se animó a denunciarla, pero cuando iban tras él, pues. O sea, que nada más responde cuando lo atacan. Maldita sea, compatriotas. ¿Tú qué opinas? Yo digo que qué bueno que ya levantó la voz y que por fin Arturo Saldívar haga algo. Maldita sea, compatriotas. Así el asunto sigamos escuchando. La ministra Piña reculó y entonces fue... No me hagas pensar en el culo de Norma, Piña, maldita. O sea, prefiero pensar en gatos atropellados. Sigamos viendo, deja tu like. Los magistrados del Tribunal Electoral y magistradas pudieron elegir a la nueva presidenta del Tribunal Electoral. Todo esto trascendió en su momento. Lo traigo a cuento porque es motivo de responsabilidad. Todo eso trascendió en su momento. Yo no me acuerdo. Trascendió en su momento de manera interna porque esto no me enteré. ¿Tú te enteraste? Tú regularmente estás más informado que yo. Pon en los comentarios. ¿Esto se hizo público? Que Norma Piña por un chat pidió que, no sé, destituyera al pendejo del Tribunal Electoral o algo así. Sigamos viendo. Deja tu like. Todo esto trascendió en su momento. Lo traigo a cuento. Porque es motivo de responsabilidad. Pero también para darnos cuenta que no es ahora que se le ocurrió a la ministra Piña incidir, sino lo ha tratado de hacer. Compatriotas, eso es lo que dijo Arturo Saldívar. Compatriotas. Y aquí dice que, pues, sí va a buscar el juicio político, compas. Escuchemos. Esto es muy importante. A ver qué opina mañana nuestro cabeza de algodón. Escuchemos. Todo esto, todo este cúmulo de irregularidades, la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 7, fracciones primera y tercera de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del autoadmisorio. Compatriotas, Arturo Saldívar, creo que por fin le descendieron los testículos, no sé si tú sabes de casos médicos raros, pero hay casos en donde hay hombres que nacen con testículos, pero jamás les descendieron, jamás entraron al saco escrotal, compas, perdonen que use tecnicismos, pero me paso de verga a veces. El asunto aquí, compatriotas, es que Arturo Saldívar por fin le descendieron los testículos, compatriotas, y ya está poniéndose las pilas. ¿Por qué no hizo esto en su momento, compas? A lo mejor será que tenía razón que tiene cosas sucias a Arturo Saldívar. Compatriotas, escuchó pasos en la azotea como si tuviera piojos. Compatriotas, el asunto aquí es que por fin Arturo Saldívar está haciendo algo, aparte de ir a conciertos de Taylor Swift repartiendo pulseritas de la amistad. ¿Esa pinche mamá no es una red flag? Que un pinche ruco de 70 años anda en un concierto rodeado de adolescentes regalando pulseras. ¿Esa puta mierda no es red flag? Mínimo porque podría decir cosas peores. Estoy mamando, compas, recuerden, humor oscuro. Este, humor de sombras. No sé, a grandes rasgos Arturo Saldívar por fin está haciendo las cosas que yo quisiera que hubiera hecho desde un pinche perro principio. Ya lo está haciendo, se lo aplaudimos, se gana puntos, no le pondré altar, pero se gana puntos, compa, ya no hablaré mierda de él a partir de hoy. Compatriotas, así el asunto, hay que escuchar esto otra vez para entender que a lo mejor sí procede, compa. Te recuerdo que dejes tu like, este es el segundo video, y le digas a alguien que se suscriba a este canal a los tres días, te pasa algo sexy, te lo pinche juro, nada más que no lo intentas. Todo esto, todo este cúmulo de irregularidades, la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. ¡Uh, perro! Se escuchó chingón, juicio político contra esta mujer títere, hueca, bruta que es Norma Piña, mascota de los millonarios, compa, eso es esta ruca que yo sostengo, son dos personas pequeñas, dos personas que vulgarmente se les dice nanas, una sobre otra, compas, yo, güey, chingado, tengo la razón, compatriotas, sigamos escuchando, qué chingón se escuchó esto, esta es una muy buena noticia. Nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 7, fracciones primera y tercera de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del autoadmisorio. Compatriotas, ya poniéndole más atención, Arturo Saldívar dice que el karma es my boyfriend, no te creas, no te creas. Arturo Saldívar dice que también violó derechos humanos, Norma Piña, ¿en qué momento? No me enteré de eso. La violación de derechos humanos es algo terrible y todavía peor si es por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Yo no me lo sabía, pero Arturo Saldívar lo acaba de decir, ustedes lo escucharon. Y también se le acusa, que se me hace más grave eso de los derechos humanos, pero también se le acusa de la intromisión entre poderes independientes. Compatriotas, no sería abogado, no soy especialista, pero aquí de botefronto te digo, hay caso. Hay caso, yo vi un caso. Yo creo que sí procede, compas, porque esta mujer sí ha hecho todo eso. Y aparte, compas, no lo dijo Arturo Saldívar, pero también recordemos que uno de los gatos de Norma Piña escondió el pedo de Zainas Pliego para que no pagara impuestos. Lo escondió como años. Esa mierda también debe de acusarse. Básicamente le están dando tiempo al empresario para que no pague. ¿Qué están esperando? ¡Qué chingados! Compatriotas, así el asunto. ¿Tú qué demonios opinas? Esto es noticia de última hora, compatriotas. Este, aún no es trending topic, este, no tarda. Aquí está, compas, miren, ya es trending topic número 10, Norma Piña. ¿Por qué? Porque como te digo, hace una hora ya la, le metieron juicio político. Que festeje Norma Piña, por fin le metieron algo. Muy feo, muy feo chiste, perdón, perdón, muy feo. ¡Perdonen! Compatriotas, así el asunto. ¿Tú qué demonios opinas? Última hora, Morena y el exministro Arturo Saldívar buscarán juicio político en contra de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Gatos Asquerosos de la Nación, por el uso faccioso de la Corte. En conferencia de prensa, Arturo Saldívar acompañó, acompañado del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, anunció que buscará juicio político contra Norma Piña. El exministro enumeró diversas acciones legales que emprenderán en contra de la ministra presidenta al acusar el uso faccioso de la Corte y la investigación en su contra que se difundió. Compatriotas, me gusta esto. Como te dije hace ratito, a Arturo Saldívar por fin se le descendieron, le descendieron las gónadas. ¿Cómo se dice? ¿Gonadas o gónadas? No sé. Compatriotas, comparte este video, deja tu like, suscríbete, puro pinche humor negro, no hay canal como este. Checa el video pasado que subí en la mañana, es sobre Noroña y la denuncia que le metió al puto gargajo de Ecuador. Y también, compas, checa México inexplicable. Checa México inexplicable, suscríbete, apóyame, déjame tu like. Muchas gracias. Ve con Dios y para la izquierda. Abur.